hola amigos cómo les va hoy les traigo un nuevo vídeo de grandes eventos de júpiter en capricornio parte 2 no te olvides de suscribirte y darle like al vídeo empecemos las invasiones británicas del río de la plata fueron una serie de intentos británicos infructuosos de tomar el control de áreas del virrinato colonial español del río de la plata que se ubicaron alrededor del río de la plata en américa del sur en la actualidad argentina y uruguay las invasiones tuvieron lugar entre 1806 y 1807 después que los criollos argentinos habían tenido que combatir las invasiones británicas por sí mismo con poca ayuda directa de españa las semillas de la independencia comenzaron a crecer los batallones de la milicia local comandados principalmente por revolucionarios también contribuyeron a una idea de obtener la independencia de españa ideología que se desparramó por toda américa latina en 1810 después de la segunda invasión de inglaterra argentina tuvo lugar la revolución de mayo como preludio de la declaración de independencia de argentina de 1816 es así que podemos decir que gracias a que júpiter ingresó a capricornio gracias a una guerra fallida de los ingleses en argentina por dos años y gracias a que los independentistas crearon la ideología de la libertad latinoamérica de empieza a declarar sus independencias de españa gracias amigos no te olvides suscribirte y darle like al vídeo bye